El mapa criminal en Colombia, la nueva ola de violencia y la paz total, este libro que tardé varios meses escribiéndolo, tiene un dato revelador. El proceso de paz con el ELN es muy importante porque cierra un ciclo de violencia de 70 años, cierra ese ciclo de la violencia política. Pero hoy el ELN representa apenas el 12-13% de las acciones criminales, mientras que las organizaciones criminales de tercera generación son 52 y representan el 60% de las acciones criminales. Por eso estadísticamente es mucho más relevante el proceso de sometimiento a la justicia. Entonces, el proceso de negociación, un proceso súper importante para cerrar un ciclo para que Colombia salte dos siglos y el otro para reducir sustancialmente los indicadores de violencia. Esto y otras cosas más trae este libro.